Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El día de hoy vengo a contarles algunas noticias que se están viviendo en el mundo de la tecnología. Xiaomi no para de lanzar dispositivos y el día de mañana, 27 de octubre, Xiaomi va a lanzar un nuevo dispositivo de la serie Redmi. Así que atentos, en este video vamos a hablar de qué dispositivo se trata y también vamos a hablar acerca de algunos dispositivos y los problemas que están teniendo al recibir la actualización del MIUI 12. Estoy seguro que te va a interesar, así que ahora iniciamos con el video. Y como mencionamos en un inicio, Xiaomi no para de lanzar dispositivos. Esta vez va a lanzar un nuevo dispositivo de la serie Redmi, esto en China. Será lanzado el día de mañana, 27 de octubre, a las 2 pm, pero el horario de China. Así que estaremos atentos a este lanzamiento que será en China. El nombre del dispositivo será Redmi K30S y va a ser la versión china del dispositivo que se lanzó el mes pasado en Europa con el nombre de Xiaomi Mi 10T. Así que toda la serie del Mi 10T que se lanzó el mes pasado en Europa va a ser traído ahora a China con el nombre de Redmi K30S. Recordemos que este dispositivo también salió de Europa y llegó a India, pero ahora sí será lanzado en China. Esta noticia es bastante interesante chicos, porque el precio con el cual salió este dispositivo en Europa, el Mi 10T, fue de alrededor de 499 euros, que tenía un precio aceptable para la gran mayoría. Sin embargo, las noticias dicen que en China saldría con un precio de 2,598 yuanes. Y este precio traducido a dólares sería 388 dólares. Estaríamos hablando del dispositivo más barato con un procesador de Snapdragon 865. Va a ser un tope de ventas, de seguro va a salir a romper el mercado chino. Si es que estas noticias se confirman y se estarán confirmando ya el día de mañana. Así que atentos al canal. Mañana quizás estaríamos hablando un poco del precio oficial y de más características de este dispositivo. Ahora pasamos de hablar del Redmi K30S a los dispositivos Redmi Note 8 y Redmi Note 9 Pro. Otra vez hablando de estos dispositivos y del MIUI 12. Pues sí, porque estos dispositivos nuevamente van haciendo noticias. Y esta vez el Redmi Note 8 retrasa nuevamente su actualización del MIUI 12. La última vez se dijo que iba a recibir en este mes de octubre. Sin embargo, ya no falta nada para que octubre termine. Y no tenemos noticias de que va a actualizar al MIUI 12. Sin embargo, hay noticias en qué mes va a actualizar. Como ya sabemos, el Redmi Note 8T ya recibió su actualización en Europa. Y ya están la mayoría de dispositivos con MIUI 12. Si tú tienes el Redmi Note 8T, déjamelo en los comentarios si ya recibiste la versión del MIUI 12. Pero el problema es para el global Redmi Note 8 que aún no recibe MIUI 12. Y hay una publicación de Alvin Tse, quien es un gerente general de Xiaomi en Indonesia. Él ha respondido a un comentario diciendo que el Redmi Note 8 recibirá la versión del MIUI 12 en noviembre. Así es, el próximo mes en noviembre, según un gerente general de Xiaomi, el Redmi Note 8 recibiría la versión del MIUI 12. Y se sigue retrasando porque tiene aún problemas de optimización. No sé qué pasa con este dispositivo, pero no lo pueden optimizar bien para la actualización del MIUI 12. Esto es bastante penoso debido a que el Redmi Note 8T y el Redmi Note 8 comparten las mismas características. Lo único que les hace diferentes es que la versión Redmi Note 8T tiene NFC y la versión Redmi Note 8 no lo tiene. Por lo demás, comparten las mismas características. Así que ahora lo único que nos queda es nuevamente esperar hasta noviembre. Yo me imagino que la primera o segunda semana máximo ya debería tener el Redmi Note 8 en su versión global. La actualización del MIUI 12, debido a que si ya salió para el Redmi Note 8T, faltaría solo algunas pequeñas correcciones para el Redmi Note 8 normal. Y al parecer Indonesia nos está llevando la delantera en la actualización del MIUI 12, ya que el Redmi Note 9 Pro en este país está recibiendo ya la versión del MIUI 12. Para ellos ha salido ya la versión MIUI 12, la versión 12.0.2.0. Y esto es un gran inicio, ya que me imagino que si sale la versión del MIUI 12 para este dispositivo en Indonesia, ya no faltaría casi nada para que también salga la versión global para nosotros. Así que a estar atentos, que me imagino que dentro de poco el Redmi Note 9S 9 Pro estaría recibiendo la versión del MIUI 12. Si te gustó este video y quieres estar al día con las noticias, pues no olvides de darle manito arriba, suscríbete a este canal y atento que dentro de unos minutos sale nuevo video.